Vamos a seguir adelante con más y más música, bueno pues en esta tarde vamos a presentarles una bonita canción, una bonita cumbia, se llama La Cumbia Yambaú, algo de la música de los chupetones Qué bonito ritmo para que usted se ponga a bailar allá en casita, en su negocio allá en el campo donde quiera que usted se encuentre Algo de la música sabrosa de Don Jorge Tosqui y su grupo Los Chupetones Cuatro de la tarde con cincuenta y dos minutos El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Hoy en mi tambor Con todo el poder La mera mera La voz única de la tarde El temerario Ellos son los chupetones El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Con su sombrero en la mano y va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar Bailamos Cuando quieras chiquito Y ese vaquito Bailamos 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 El negro canta la cumplea y se va El negro canta la cumplea y se va Suavecito, así, así, suavecito La Mira Mira, radio para ti